¡Hola mis amores! ¿Cómo estáis? Hoy estoy aquí de nuevo para traeros un vídeo que tenía ya muchísimas ganas de hacer Llevaba tiempo queriendo hacer algo relacionado con las series, pero no sabíais hacer mis series favoritas o qué hacer, hasta que vi el vídeo de Andrea con Tom del 20 series Taz y dije, ya está Andrea, gracias por darme la vida y voy a hacer este vídeo. Y vamos a comenzar. Por cierto, ya sé que es un poco inconcordancia que lleve gorro y manga corta, pero bueno, no importa son inconcluencias de la vida ¿Cuál es tu serie favorita? Ahora mismo podría decir que mi serie favorita es Teen Wolf, sin ninguna duda, o sea, estoy como súper enganchada a esa serie, es como que hay o sea, no la vi demasiada gente y no puedo hablar del tema con mucha gente, solamente hablaba con dos de mi clase y con Zeus Antonini que decir para que vemos un capítulo de Shabazz ¡Habllo, el capítulo! Porque de verdad necesito comentarlo, es tan increíble que necesito comentarlo, esa serie os la recomiendo muchísimo después otra que me ha enganchado muchísimo Zeus, me ha enganchado él mientras esperaba los capítulos de de Teen Wolf, es la de How to get away with murder es una serie increíble, pensaba que no me iba a gustar, no me iba a enganchar tanto pero es que es de las típicas además que en el último momento te dicen algo súper interesante y es como, venga, no puede ser luego también me enganché muchísimo a Dexter, la tenéis que ver, de verdad es genial y a Gossip Girl Dos, serie que te avergüenza admitir que ves Bueno, no es que me avergüence decir que veo ninguna serie, pero sí que es verdad que a lo mejor me cuesta más decir ¡Ah, mira, pues yo estoy viendo esta! Es la de Allí Abajo Es una serie española de, pues, típico North vs. Sur y ese tipo de cosas y la verdad que a mí me hace muchísima gracia me lo paso súper bien viendo esa serie y además la han empezado con la segunda temporada y es muy graciosa Tres, personaje favorito Aquí sí que no tengo ninguna duda y es Stiles Stiliski en Teen Wolf No solamente porque sea Dylan o Brian que también, porque Dylan o Brian o sea, estoy completamente enamorada de él pero es que el papel que tiene en Teen Wolf de verdad es genial es increíble para mí es incluso más importante que el propio protagonista y también me encanta Jessica Day Jess en New Girl porque tiene un papel súper gracioso Es como el de una chica así como muy rara, muy extraña y no sé, me encanta Cuatro Serie a la que te has enganchado y no te esperabas La primera es cuando empecé yo con todo este fanatismo por las series y estar tan enganchada en las series todo empezó con The Walking Dead porque yo no veía este tipo de series y me acuerdo que mi novio me dijo venga, vamos a ver The Walking Dead que te va a gustar y yo, es que no me va a gustar eso así, a mí nunca me habían gustado ese tipo de series y al final accedí y dije venga, va, vamos a verla Madre mía o sea, fue lo mejor que pude hacer en mi vida porque a partir de ese momento me enganché muchísimo a las series así que digo esa de The Walking Dead porque no me esperaba para nada que me fuese a gustar y al final, mira Cinco ¿Con qué serie cambias de canal? Inmediatamente Yo la verdad que las series no las veo nunca en televisión siempre las veo por Dede que es donde veo las series que me preguntáis un montón y entonces directamente si hay una serie que no me gusta pues no me la pongo pero sí que es verdad que no, o sea las series que están emitiendo ahora por ejemplo en televisión no me llaman El Príncipe por ejemplo a mí no me gusta Seis ¿Qué serie te gustaría protagonizar? Me encantaría protagonizar New Girl porque es una serie cómica es algo así gracioso siempre están pasando solo bien y todo eso a mí por mucho que me ghoste por ejemplo Walking Dead American Horror How To Get Away With Marvel Team Wolf y todo eso no me atrevería a protagonizarla porque soy una cagada de verdad o sea tengo mucho miedo soy muy miedica y de hecho muchas veces pienso joder si estuviera y en la situación de los protagonistas ¿te crees? que haría yo eso 7 serie de tu infancia bueno aquí tengo bastantes tengo las series de mi infancia de cuando era pequeña pequeña y luego las de adolescente entonces bueno mi primera serie a la que me enganché muchísimo fue Ana y los 7 ¿vale? sí era una niña pequeña me encantaba después me acuerdo que me gustaban muchas de Disney como por ejemplo Zack y Cody estaba también súper enganchada en lo del Hotel Nulfo y todo esto luego también me enganché muchísimo a los Serrano y a los hombres de Paco 8 ¿cuáles son tus crush? pues mi crush total totalísimo como ya he dicho es Styles Stilisky Dylan O'Brien que es que de verdad lo veo en cualquier sitio o sea me he metido en su personaje en por dede y tengo todas las series en las que aparece y todas las películas marcadas pendientes por ver y algunas que ya he visto porque es que lo adoro o sea es que tengo una obsesión con él increíble no sé por qué me pasa no sé qué me pasa con Dylan O'Brien después me encanta Connor de Hot to Get Away with Murder que es Jack Fallagher que también me gusta muchísimo al principio no me gustaba mucho en la serie conforme he ido evolucionando la verdad que me gusta muchísimo más Evan Peters me enamoró en American Horror desde el primer capítulo que salía o sea fue como luego Eric Northman también me encanta 9 ¿alguna vez te has puesto el tono de una serie como tono de llamada? cuando era pequeña es verdad que tenía puesto el tono de física o química como tono de llamada pero vamos ahora ya tengo el típico del iPhone y ya está 10 ¿qué serías abandonado después de muchas temporadas? por mucho que me gustaba y me gusta pero ya me parece un poco repetitivo he abandonado Shameless también abandoné American Horror Story a partir de la cuarta temporada mitad más o menos porque la del circo no es que me llamase tampoco mucho hace nada hace una semana o así lo he vuelto a retomar y me queda un capítulo para acabar la quinta temporada es verdad que la última esta me está pareciendo súper extraña pero bueno 11 ¿te has forrado la carpeta con fotos de series? sí de hecho creo que aún la tengo por ahí ah mira la carpeta está lo que no sé ya es forrada porque lo quité tenía la carpeta forrada a tope con las fotos que te viene en la Bravo y en la Super Pop de Adrián Rodríguez que era DVD en Los Serranos o sea estaba enamorada de ese chico os lo aseguro tenía un póster del tamaño real o sea de unos 70 pegado en la puerta de mi habitación era increíble lo que estaba yo enamorada de ese chico después ya creció y no me moló tanto yo cuando salió en física o química me acuerdo que ahí ya me empezó a molar Cabano Max Iglesias que también estaba enamorada de él y ya está pero de carpeta forrada la he tenido de todas las fotos de Adrián Rodríguez 12 ¿cuál es la mayor locura que has hecho por una serie? no es que haya hecho así una locura extrema por alguna serie pero sí que es verdad que me enganché tantísimo a Gossip Girl pero una cosa que no os lo podéis ni imaginar que me vi toda la serie con sus 6 temporadas y sus casi 150 capítulos en menos de 2 semanas me veía como 15 capítulos por día o sea era 13 ¿cuál es tu malo favorito? pues aunque me cueste admitirlo porque en realidad lo odio pero me encanta lo veo súper adorable es Theo o Theo es que no sé cómo se dice en realidad Theo en Teen Wolf que ha salido ahora nuevo personaje la última temporada y la verdad es que es como es tan guapo y tan adorable a veces que te cuesta odiarle luego Dexter que lo o sea lo adoraba muchísimo pero también es malo y Evan Peters que también sale como malo en algunas cosas pero luego es bueno pero no sé pero me encanta 14 serie que le gusta a todo el mundo menos a ti pues aunque me vayáis a matar por decirlo odio bueno odio no me gusta nada Breaking Bad de verdad y lo he intentado ver iba por la mitad de la tercera temporada y es que la veía porque no sé por verla pero es que no me gustaba o sea nunca me ha gustado nunca me ha no me ha llamado la atención no me he enganchado yo vi una serie que no me engancha y otra que he intentado ver el primer capítulo y es que no hay forma es Juego de Tronos 15 ¿cuál es el mejor final de una serie? para mí la verdad que ningún final me parece por así decirlo bueno porque es como que me da miedo que las series acaben de tanto que me gustan porque no quiero dejar de verlas entonces yo diría que el final que más me ha gustado ha sido el de Gossip Girl que me acuerdo que encima vi el último capítulo y dije Dios es que tengo que volver a verla y empecé a verla otra vez la serie entera desde el principio 16 ¿cuál es el peor final de una serie? este lo he añadido yo a esta pregunta porque es que tenía que decirlo el peor final mira que es una de mis series favoritas pero el peor final del mundo mundial es el de Baxter de verdad o sea si estáis viendo la serie por favor el último capítulo no lo veáis es que no lo veáis o sea no hace falta es que no sé por qué está ahí no sé qué se les ocurrió a los productores o a los directores para hacer eso 17 mejor piloto de una serie creo que el mejor piloto sin ninguna duda es el de How to get away with murder esta serie está saliendo un montón pero es que es verdad o sea es como que te quedas de no no puede ser creo que es un piloto que te engancha desde el primer momento y que necesitas pues eso seguir viéndolo 18 ¿hay alguna serie que hayas visto dos veces? sí Ana y los 7 ¿vale? me vais a matar me vais a decir que soy retrasada de la vida pero como era la serie de mi infancia me hizo ilusión volver a verla no sé y me puse a verla y me la vi entera otra vez ¿por qué no? y luego también empecé o sea no la he visto entera pero sí que he vuelto a ver bastantes capítulos en inglés es la de Gossip Girl ¿cuáles son tus series pendientes? vale pues aquí vamos a recurrir a mi querido por debe porque no sé o sea tengo tantas que no sé voy a ver meterme aquí que tengo las pendientes Parks and Recreation Anatomía de Grey Vis a Vis Revenge Los 100 Orange is the New Black y a dos metros bajo tierra estas son mis pendientes por ahora están por aquí y bueno es que están mezcladas con las de Oscar porque comparto la cuenta de por debe con Oscar no me digáis por qué yo tampoco lo entiendo no le apetece hacer una cuenta a él y se mete en la mía y vemos las cosas y luego a lo mejor estamos viendo los dos la misma serie pero cada uno por su cuenta y luego los capítulos están marcados raros y no puede ser pero bueno y por último ¿cuál es tu pareja perfecta de una serie? vale no voy a decir exactamente la pareja que es porque si no habéis visto la serie o si estáis viéndola pero no habéis llegado aún ahí no quiero fastidiarlo mi pareja favorita de todo el mundo es la de Gossip Girl de Chuck y me callo no digo nada para que no sepáis spoilers spoilers no pero los que lo hayáis visto ya sabréis quién es de verdad esa pareja me tiene completamente enamorada mi segunda pareja favorita es la de New Girl que se forma a final de la segunda temporada así que los que lo sepáis ya sabréis cuál digo luego también me encanta la de Bill Compton y Suki y ya está hasta aquí el 20 series tag espero que os haya gustado un montón que me dejéis aquí bajo vuestras series favoritas porque cuando me quedo o sea cuando estoy acabando una serie y no tengo otra para ver es como ¿qué veo ahora? así que quiero que me dejéis vuestras series favoritas y que opinéis si habéis visto alguna de la que yo he visto y tal pero no dejéis spoilers por fin así que bueno darle like al vídeo si os ha gustado que me hace mucha ilusión y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo y no va a ser aquí este va a ser el último vídeo que haga en esta habitación porque como ya sabréis me voy a vivir a Madrid y este es el adiós a la habitación rosa bueno nos vemos el domingo en un próximo vídeo chao